Pero bueno banda, bienvenidos al capítulo 22 de Guardianes de la Galaxia. Ese viejo cochino. Ah, ya por fin lo puedo comprar su mejora al Grootaz. Digo, al Rocket. Ya nada más falta que Groot tenga su momento de introspección para liberar su mega ataque. Las partículas son tan diminutas que ya se estarán filtrando. Tal vez ya tengas pulmón gris. Los pulmones son grises. Sí, lo sabes porque los he visto antes, muchas veces. Drax, ¿una ayudita? Sin problemas. Drax, por aquí, rápido. O tan rápido como es necesario. Sí saben que me estoy burlando, ¿verdad? ¿Cómo? Eso del pulmón gris no existe. ¿Ah, no? Sí, lo sé. ¿Te lo creíste? Pulmón gris, mi vida. ¿Ustedes lo sabían? Desde luego. Eres muy chistoso, Will. Dale, nos estafaron. Lo haré. Creo que es allá donde tengo que ir. Ay, mira ropita. Lo mismo, pero más arriba. Ah, no manches. Qué chido se ve eso. A su máquina. Ya nada más. Ya nada más me falta el de Drax para que se vean todos bien perrones. No hay que arriesgarte si Nicky está aquí. ¿Quieres eliminar el mejor lugar de la galaxia? No, señor. Ah. Ah. Muy bien, ahora sí, vámonos. Cuidado. Este lugar... Ahí está, güey. Muy pronto todo en una web podría verse igual. Se levantarán de esto. No, ahí nada más me alcanza para una cosa. Momento de vida vaca. Planeación. Escudo extra. Sí, tal vez. Generación de escudo. Sí, creo que es el menos peor. ¿Más rápido? ¿O más? Es que es casi lo mismo. No, en realidad este debería de ser mejor porque es como que... Le da el doble. Ya que el 50% es la mitad. ¿Entonces simplemente dejaron todo esto cuando descubrieron el córtex? Sí, ¿con eso quieres decir que el perro se volvió loco y los puso de patitas en la calle? Pues sí. No me sorprende. Imagina que esa cosa cayera en las manos equivocadas. Oye, Groot. ¿Ves que puede subirme hasta ahí? Sí, justo por ahí. Parece irrelevante para nuestro perro. Pero echar un vistazo desde arriba. ¿Para investigar? Como que huele a relotiana. Son los cerebros. Se ponen feos después de un tiempo. Huele a metal y a... No sé, otra cosa. ¿Qué es eso? Son los desechos de una babosa catatiana grande. Creo que no estaba pensando en pis de babosa precisamente. Sí. Estas cosas se intensifican. Es una forma de decirlo. Es una afirmación precisa. Pues no ayuda mucho que se... Pero, ¿qué te hicieron? Más cositos. Chum, pa' arriba. Chum, pa' arriba. ¿De qué habla Rocket? ¿Estás... Bien, Rocket? No. No estoy bien. El Cortex. Nowhere. ¿Qué va a pasar con este lugar? Este tuburio de cerveza alterada y unidades ilegales es lo más parecido que tengo a un hogar. Es la primera vez que alguien intenta apoderarse de Nowhere. Ni será la última. Todavía tenemos a Cosmo de nuestro lado. Cuando acabemos con la iglesia, nos ayudará a dejar esto como nuevo. Esperemos que no demasiado nuevo. Gracias, Cole. Me sorprende que Thanos no intentara obtener los recursos de Nowhere en la guerra. Un pequeño detalle que debemos considerar. ¿Cómo vamos a desactivar el Cortex ahora que está cargado? Sí, esa cosa no va a tener un botón de apagado fácil. ¿Crees que podrías hackearlo? No se trata de un electrodoméstico roto. Nos vamos a volar en pedazos si hace falta. Estamos hablando de un poder que no conocemos. No vamos a sobrevivir. Lo haré yo mientras ustedes escapan. Será un honor. No sabes nada de explosivos. Y esto es Nowhere, amigo. No voy a volar Nowhere por los aires. Ni a nosotros. Deberíamos concentrarnos en los conductos de la fe. Apuesto a que todos recorren la misma unión. Esa es su delincidad. Opa, ¿qué es eso? ¡Y vienen! ¡Y son muchos! ¡Tronko habrá un domenón! ¡No! ¡No se acabamos con el proyecto de ciencias de Renger! A ver, corre para allá. ¡Estoy arco de que los esquives manden a batones! ¡Pero ¿cuántos tienen? ¡Ja, ja! Véngase pa' acá. ¡Ay, no le... Véngase pa' acá. Ahora sí. ¡Ay, no agarré a todos! ¡Ay, sí me pego! ah ya acabo sale pero tengo bueno ya se fue el disparo y que tuviéramos otra opción cuidado con los temblores me caí ojala warlock consiga llegar a la linea de llegada no, doradine no cuenta con nosotros para el no somos mas que la mugre que ensucia sus botas ha visto de que somos capaces mas importante es que nosotros lo sepamos no mas soy negro cuando tengamos a nikki esperamos a que warlock nos alcance y la chica insecto creo que nuestro plan depende de mucha gente quien dijo que salvar la galaxia seria facil nos vamos a confiar en warlock un ractito y que hay de mantis a esa altura tendremos el cortex estaremos a un saltito de distancia de la mentis cuidado esta un poco uuuh uy apenitas órale va agárrenlos a todos y yo disparo pero pero los galanes Véngase pa'ca Tómala ¿Hay más güeyes arriba? Ah, sí, mira, ya hay otro Véngase pa'ca A ver, los de aquí ya los acabamos, ¿verdad? Vámonos pa' allá Activen modo perro Estamos juntos en esto, Quill ¿Ven la cara que ponen cuando me ven rebanando desde las alturas? O la que ponen cuando se dan cuenta de que Grup los va a acabar Jamás pensé que diría esto, pero es divertido luchar con ustedes Así es Estaremos fritos ¿Quién está conmigo? Los campos de un paz detrás de esperar A ver, necesito Stemption Después El ataque A ver, ¿dónde está el otro güey? Creo que es ese Es el honesto agarrado ¿Qué? A Don Ramón Dale, Gamora, dale, dale Pórtale su madre ¡Qué desquieto, perro! ¡Tu iglesia caerá, eh! ¡Tiu, tiu, tiu, tiu! ¡Eso fue el que es! ¡Tiu, tiu, 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 tiu! ¡Pim! ¡Pah! 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 ¡Los hicimos entrar en rastro! A ver, ¿no tenemos que ir a un lado? A ver, ¿no tenemos que ir a un lado? Cuando se acercan A ver Ahí está bloqueada Machis Grut, déjame Listo A ver No, aquí no Tampoco Que se acercan un poco más Entre todos ¿Todo la iglesia está aquí? Yo creo que no faltó nadie ¡Pum! ¡Gracias por decir lo que todos pensamos! ¡Pah! ¿Ya se murió? Ah, sí ¿Otro de esos? Tal vez Agárrenlo, agárrenlo Agárrenlo Alguien al otro lado de esa pared acaba de hacerse encienda Piup 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 RIZLOS No puedo comradejarme Peyerce Eso me trae recuerdos de la guerra Solo que es con esto Ahí me ayudé Que te ayude Yo intenté Ya le vacié como dos Carturo Ay no Finche wifi Está flaqueando Talme ese perro A ver necesito que la turdas Listo Yes Pio 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 No es implacable humildad Creo que se vio un poquito este droide Negro Está Lord Es negro Uff creo que ya se viene la batalla final Muy final Ah no mas Tenemos que sacarla de ahí Pero como Si liberamos la mano perderán poder Cuento cuatro cables Vamos a desconectarlos Debería poder cortarlos con mi espada Ah huevito Si no quieres ser la mujer más muerta de la galaxia A ver Me voy a acercar tantito Y de ahí Ay merengues Y ahora Pégales Tomala perro Ay acaba de salir volando un papel Aquí en mi cuarto Aquí en mi cuarto ¿Dónde está porro? ¿Practicando sus poemas por ahí? ¿Andas frito? ¿Pero qué? ¿Están encargando a sus compas? Hay que acordar el vínculo que los une Pio 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 ¡Ya vamos, Iki! ¡Tenemos que destruir el escudo! Ay no ¿No puedo creer que hayan esprevisado al córtex de hormigas? O sea, a todo se nos ocurrió Pero aún así ¿Tenemos que liberarlos? Si no, se va a poner de pelo de color de hormiga ¿Qué iba a decir de pelos de hormiga? Pálmese Pálmese Listo ¿No puedo creer que la atagan a una maldita máquina? A razón necesario para alcanzar la construcción Sacude los pies ¿Ahora qué, Peter? ¡Win! Tenemos que desconectar estas cosas ¡Soy en ellos! ¡Hazlo más rápido! Listo ¡Eso sirvió de algo! ¡Miren la mano! ¿Hay espíritus? No manches, ¿en dónde? ¿En tu casa o aquí? Ah, no Es que tengo prendido el ventilador Y pues ese sí avienta los papeles Pero aún así me sacó de pedo Porque estoy concentrado Y de repente sale volando un papel ¿Quién tiene que estar tan largo? Apuesto que puedes usar los vestípes para subir Un poquito, eh No sé cómo llegar ahí arriba Ni al de allá Estos no se rompen ¡Ahí la cagué tantito ahí! ¡Opas, opas! ¡Háganse para allá! A ver, ahí Hace ataque ¿Y cómo desactivo la de allá? Ah, ya vi cómo puedo subir ¡Ahí me caí! ¿Qué onda? ¿Por qué se cayó? ¡Ya estoy lista! ¡Cuando quieras! ¡Listo! No manches, ¿por qué? ¿Qué pasó? No manches Intuyo qué pasó Pero no manches ¿Neta? A ver, Rana Se supone que tenemos un vínculo No manches ¿En serio pasó? Lo que creo que pasó Me estoy asustando Anastasia Respóndeme No manches ¿Qué pedo? Chale, tengo calor Y ahorita me dio frío Verde Ay, voy a apagar el ventilador Ya tengo mucho frío De repente Ay, me caí Maldita sea Bueno, tengo que matar Unos cuantos Si no, me voy a morir Viste en el objetivo Peter Con eso le dejé Más que el cerebro revuelto Oigan, atención Ahí voy Ahí voy, ahí voy Ay, a ver Tengo que matarlos De nada Siempre puedo contar contigo Gamora Listo, vida Me encanta Para ir fanáticos Esas salgas perdidas No saben Cuanto rendirse Listo Ya recuperé vida No manches Se siente muy raro Ni siquiera lo conozco Pero El saber lo que pasa Como que me da demasiado contexto De las cosas Y es raro para mí Todos en equipo ¡Banda! Veo Se solta la mano Oh, ya a todos Se les fue La promesa A todos menos a Niki Lo hiciste Zen Arruinarlo todo Si no te unirás a mí Entonces Déjame en paz Y por eso hay que usar control ¿Qué? Niki Esto no terminará como tú crees ¿Quién lo dice? ¿Tú? Vi lo que hiciste Deberías retractarte, mujer Chale Puedo sentir la luz Dentro de mí La promesa Se cumplirá ¿No se da cuenta De que su plan Ya está arruinado? ¿Esto? Solo es un contratiempo ¿No es verdad Gran Unificador? Gran Unificador Ah, es ese güey ¿Y Adam? ¿Está ahí tirado? Liga No El único propósito Del córtex Era aligerar Su carga Matriarca Nos retiraremos Por favor Deme una excusa Para matarlo Sopas Sopas ¿Es este hombre La primera encarnación divina? Una vaga fracción De su magnificencia Matriarca Deja que me vea Hacer lo que él no pudo Obtendré yo misma La fe de toda la galaxia Si es necesario Si cree que puede Con Podré con todo Lo que sea necesario Nicky Ay, güey ¿No se supone Que ese güey No tenía poderes? Me lleva No eran lejos Le puse un rastreador A su trasero Barpudo ¿Hiciste qué? Sí Se lo puse en el puente Por si volvía a abandonarnos Podremos seguirlo Desde el Milano Rocket Nunca cambies Changos Sin escapatoria En nowhere Rastreador en línea El balbón dorado Está en el sacrosanto Como se diga Abróchense los cinturones Habrá turbulencia Creo que voy a Manetar Un segundo Un segundo Ahí están Sistema Alfa Hercules Dentro de la piedra filosofal ¿Qué? Coordenadas marcadas No escaparán esta vez Piedra filosofal Me gusta más Cómo se ve Cuando en Star Wars Usan la hipervelocidad Uh, los Nova Ay, no Eso no va malos ¿Y ahora? Al menos lo intentamos Nicky está ahí dentro Debe haber una manera Sí Podríamos derrotarlos Con nuestra flota superior Desgraciadamente No tenemos ninguna Oigan Trabajamos mejor Cuando no nos quedan opciones Ya se nos ocurrirá algo A ver Rocket ¿Alguna idea? ¿Y los devastadores? Podríamos pedirles hacer una tregua Yondu se está pudriendo en el Kiln Gracias a mí Podríamos liberarlo ¿Y rumpir en la cárcel? Prefiero enfrentar solo a la flota religiosa Yo puedo sacarlo Sí Yo confío en Gamora Yo también Yo soy Blue Yo también Pero no importa El resto de los devastadores Quedó desperdigado Los sobrevivientes Viven con perfil bajo O cumplen condena En algún planeta alejado Además ¿Qué es un pirata Sin su navío? Charles Root Root, Root Ninguna idea es mala ¿Sólo son Root? Esa es una mala idea No iremos con los Chitauri Está bien Es una buena sugerencia Aunque Ellos No De preferencia Nos dispararían por la espalda Si es que no nos disparan Directo en la cara Pichu, viejo Tiene sangre real Tal vez sea hora De que el príncipe Spartax Vuelva y reúna Al fin a su pueblo ¿Fuiste a Spartax Recientemente? Temo que no Pero la tecnología Es parto Y es bien Spartax Quedó destruida En la guerra Por su tecnología Ya no puedes ni aterrizar Ahí ¿Qué caray? A ver el Gamora Gamora ¿Qué opinas? Tal vez haya héroes En la tierra Que puedan ayudarnos Esos tipos usan pijamas Pijamas poderosas Créeme La tierra no está A la altura de nada De esto Necesitamos una flota Podría ser Porque si son muy Susceptibles Al control mental Los Terranos A ver Tu oveja Digo ¿Por qué le digo oveja? Llama Un segundo Lo tengo ¿Qué tal si tuviéramos La respuesta En nuestras narices Todo este tiempo? Peter Quill La bestia No puede conducir La nave No me refiero a eso Piénsalo Cammy es inútil Para nosotros Pero también Lo es para la iglesia Buscan personas Para lavarles el cerebro Ni se han de fijar En los animales Se fijaron en Cosmo Cosmo tiene una mente Superior a la nuestra Su inteligencia Lo vuelve débil A la promesa Igual que Rocket Gracias Pero no soy un animal Lo que digo Es que conocemos A alguien Con un ejército De animales Y apuesto a que Raker ni la miró Dos veces ¿Quién nos asegura Que no es una de ellos También? Yo soy Grande Hola Pues al parecer Si Debemos ver como Disculparnos Y arreglar las cosas Podemos darle Un obsequio Una ofrenda de paz No volveré a meterme En una jaula No, piensen Algo grande Muy grande La bestia que quiere Por sobre todas Las bestias Drax A ver el diablo ¿Quién era Drax? No, no, no Aquí viene Exacto señores Amaclu 4 A enfrentarnos Al legendario Finfamfoon Ah, vamos a Finfamfoon Sopas Eso es peligroso Demasiado peligroso Pero mucho Dicen que los anillos De Maglu 4 Hacen llover fuego Continuo Sobre las abominaciones Que rondan debajo No se escucha Un planeta muy seguro Qué divertido Seguro es peor De lo que parece ¿No? Así es Muchos de los que se atrevieron Antes que yo A este camino Jamás volvieron Pues mira que Seremos los primeros Inocentes Agárrense de algo Cuando más caen Esas tablas del cielo Todo el tiempo Presumido Oye Si lo tienes Oh Valió Caca Ya no tenemos Pues no Vale caca El peor momento Ay Mierda Intento bajar la velocidad No puedo bajar No me dejaba bajarla De frente Seguro es peor Seguro es peor Teo Gracias.